Es una tradición de muchos años y todo, y el venir a recordar a nuestros seres queridos que se encuentran aquí. ¿A quién visita usted, señor? A mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanos, que aquí los tengo. Hay que honrarlos siempre, pero es una fecha, pues una costumbre con la que hay que estar con ellos. O sea, muchas veces no tenemos tiempo durante el año, pero hay que dedicarles este día para estar con ellos. Aquí están mi madre y un tío. Mi madre hace más de 50 años y el tío como 35 años, un poco más o menos.